Deberíamos prepararnos por si llega el gran munificador Estoy más que lista Podríamos usar eso como fuente A menos que se haga pedazos al cabello Drax, llevaba tiempo con ganas de derribar algo ¡Pum! Bueno, no me empujéis, ansiosos ¿En serio? ¿Un campo de fuerza de fe? Si damos con la fuente de energía, deberíamos poder desactivarlo Pues ya estamos Podría separarse con suficiente fuerza Vale ¡No! ¿Pero qué hago con la hoja? ¡Eso es, Peter! Ok ¿Eso es una sala? Parecía una sala, la verdad Purifica cuatro canales galácticos de agua atmosférica por ciclo Ah, es un purificador de agua Vale, este ya ha utilizado ¡Ostia! ¿Qué pasó? ¡Ostia, Raker! La matriarca ha decidido promulgar la consumación de esta estación Y no la detendréis No ha decidido nada ¡La has estado manipulando! Ella es la luz Y yo Simplemente ¡Qué cabrón! Mira lo de sin brazo que va Tendrá chungo para ser la luz con ese monstruo oscuro en su interior ¡La asfemia! Habréis rechazado su promesa Pero la creeréis Cuando os traiga de vuelta ¡De entre los muertos! ¡Ostia, chaval! Toma No veas con Warlock, eh Tu dolor te ha empujado a un peligroso precipicio, viejo amigo Se queda flipando No es posible Te vi morir Sí, tus sueños La forma es efímera Pero los cimientos permanecen Ahora cesa esta irracional insensatez Antes de su fatídico final Fatídico ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón roque, tío! ¡Tenemos compañía, amigos! ¡Mucho cuidado! ¡A la izquierda! ¡Malditos dinamores! ¡Cañinas! ¡Tenemos que acortar distancia! ¡Rocket! ¡Bomba va! ¡Bien picadito! ¡No te dolerá! ¡No os acercéis al borde! ¡Yo los empujaré a su muerte! ¡Vale! ¡Necesito un respiro, Bruce! ¡Funcionará! ¡Podemos saltar como ranas hasta el puente! ¡Como ranas! ¡Es una...! ¡Vosotros seguidme! ¿Qué vamos a pegar en esos dos? ¡Esperemos que ese rollo divino no fuera puesto! ¡Aquí somos como patos de feria! ¡Ni somos patos ni esto es una feria! ¡Camora! ¡El cartel! ¡Y el disco! ¡Si te encuentras más miradores, reserva de alguno! ¡No prometo nada! ¡Y ahora qué, Peter Quill! ¡Y ahora qué, Peter Quill! Estoy pegando un meneo a estos... ...y no lo saben ni de bien. ¡Oriendo y disparando por los tejados! ¡¿Qué pasa?! ¡Necesitaremos tatuajes que conmemoren en este momento! ¡Ven, Juliana! ¡Allá que voy! ¡Vale! ¡Tenemos que llegar al asesor! ¡Te queremos pisar los tejados! ¡Por una vez me gustaría cruzar el puente sin sobresaltos! ¡Pues acreditéselo a Doradine! ¡Warlop nos ha salvado de una muerte segura! ¡Ah! ¡No me da miedo ni reyes ni su espectáculo de luces! ¡Otro no más salado que huele a fino! ¡Pues duro que es este, tío! ¡A ver si conseguimos que aterrice de emergencia! ¡Otro cuidado! ¡No os caigáis! ¡Atrae sus disparos mientras salgo al siguiente tejado! ¡Hecho de menos apuñalar a alguien! ¡Ya veis! ¡Mucho de menos apuñalar a alguien! ¡Mucho de menos apuñalar a alguien! ¡Por eso le disparaste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Fue un pasote! ¡En todo el culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le visteis la cara! ¡Se puso en plan! ¡Ay, mis gloriosos glúteos! ¡Regia retaguardia! ¡Sus perfectas posaderas! ¡Sus cachetes! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Me están liando a esos dos! ¡Tenemos la lista de problemas! ¡Yuhuu! ¡Ya, mal! ¡Por qué poco! ¡Oh, pero nada! ¡Cuánto lejos de despezo! ¡Pero aún tenemos que abrirnos vasos! ¡Ahora, cuerpo Nova! ¡Ya no pertenecele al cuerpo Nova, Peter! ¡Pero cuántos hay! ¡Es como si todos los alienígenas estuvieran aquí! ¡Mientras estén aquí, no podrán seguir con... ¡Con como se llame! ¡La Construcción! ¡Ese no era el nombre! ¡Pues devolamos! ¡Destrucción! ¡Destrucción! ¡Aquí no hay nada! Supongo que Doradín sobrevivió al salón ¡Como van a fumar! ¡Te reiterarán que sea que llegue! A ver, quiero subir el cadena ¡Listo! ¡Solo necesito una oportunidad! ¿No llego ahí? ¡Buenos! ¡Los rapsodas cantarán canciones de nuestra baña! ¡Y esto voy a destruir! ¡Yátalos en corto, Groot! ¡Ahora! ¡Fuerzo Nova! ¡Estos soldados son más letales que la seguridad local! Vale, tengo que subir arriba, eh A ver Supongo que es por aquí, ¿no? ¡No os acerquéis al borde! ¿Por qué no me llega a agarrarse? A ver ¿Por qué me tengo que ir por aquí? ¡Mucho cuidado! ¡No os atáis! ¡Atrae sus disparos! ¡Mientras salto al siguiente lejano! Se supone que tengo que saltar a este, tío Pero... ¡Tenemos que llegar al ascensor! ¡Tendremos que usar los dejados! ¿Por qué no me llega, tío? ¡No soy yo! ¡Y que ni se me agarra! ¡Esto tiene escrito mi nombre! ¡Tengo que... Tengo que matarlo primero a este, eh Es que si no, no se me agarra Cuando está en combate no se me agarra a los sitios Creo que se rinden ¡Justo a tiempo! ¡Porque no vamos a volver a ese puente! Ahora sí, a ver Ya sé dónde estamos ¿No? Hay una carretera cerca que conecta con el puente principal hacia Cosmo ¿Dónde? Debería estar... Debajo de nosotros Ahora, macho Porque tenemos que llegar ahí, ¿no? ¿Verdad? Cruza los tejados ¿Pero hacia dónde tenemos que ir? Ha debido ser una batalla extraordinaria ¿Esta estructura seguirá siendo firme? Algo me dice que nunca lo ha sido Me parece que nos... Tenemos que cruzar al otro lado Aquí para allá No podemos pasar ¿Y por debajo? Aquí por aquí me parece, ¿verdad? Tal vez deberíamos tomar la nave para llegar a nuestro destino Ni de coña nos dejarían aterrizar cerca de todo el merón Es mejor que nos abramos paso a torno En efecto, prefiero hacerles frente con mis cuchillas Pues fíjate, vi una planta justo debajo de esta No veo ninguna trampilla por ahí Quill, prueba con tu visor Ya estoy mirando, tío, no hay nada A ver... ¡Ah, mira aquí una brecha! Vale, eh... Drax, colega, abre un boquete ¡Toma! Es una forma de matar Ahora Vale, a ver, vamos a mirar Que ya tenemos la última... Los últimos puntos para desbloquear Ahí está, seismo Ya tenemos todas desbloqueadas, eh Nos queda solo la de Groot La última de Groot Que será la especial Que a ver cuándo lo de... Su Groot que pronto ¡Pimpan, truco, truco! Vale, a ver... Es que ir hacia allí, me parece Aquí no hay ningún cofre Pero de qué sirve eso Contra una potencia de fuego bestial Impesante Me tiene que estar tomando el pelo Vale, vamos a avanzar Seguro que Groot no conoce otra ruta, ¿no? Si pudiera llegar al otro lado Podría piratear esa cosa Y tender el puente Si pudieras llegar al otro lado Nosotros también podríamos Y daría lo mismo ¿Qué? ¡Lanzadme! ¡Que el musculitos me haga cruzar! ¿Sabes la caída que te espera? ¿Cómo calcules mal? No hay tiempo para discutir Lo conseguiré ¡Dejádmelo a mí! ¡Ojo! ¡Vale, coge el ascensor! ¿Qué sucederá si no lo caras? Hasta la parte... Vale Tener el ritual salvar a Niki No hay tiempo para rayarse Sé que podemos llegar hasta Niki La culpa es de Racer No suya No pienso dejarla tirada Yo tampoco Eso Ni tampoco el gran unicornio Lo va a lamentar Vámonos ¿Cómo de partillo hay que ser Para tragarse la milonga De la consumición? Magus exige devoción Y te atrapa en una vil ilusión Mientras se alimenta de tu alma Yo también la sentí en mi promesa Esa hambre sin fin Ya ves Y si solo fuese hambre Por toda la fe No es que la luz vaya al córtex Es que es el córtex ¿Cómo pudo permitirlo el chucho? Anda, vas a poder preguntárselo y todo ¡Hombre, Cosmo! ¡Cosmo! ¡Tenemos que bajar ahí! No lo deis por perdido todavía No he visto salir de líos feos ¡Pobrecilla, tú! ¡Compórtate de mi perro! ¡He visto un respiro cruz! ¡Pesado ese, tú! ¡Ahí está el perroque! ¿Por qué no nos explota el perro? ¡Creo que le ha pasado algo! ¡Rómpeles la cara! ¡Tájalos, ahora! ¡Hala! ¡Ese robot gigante parece absorberlo todo! ¡Esa cosa es dura! ¡Esa cosa es dura! ¡En últimas palabras! ¡A ver! ¡Reújate al estufiador! ¡Marchando! ¡Una batalla histórica! ¡La última defensa desargenciada! ¡Algo me dice que aún nos esperan más broncas! ¡Vuestros golpes no parecen efectivos! ¡No! ¡Pero! ¡Que no se acerquen a Cosmo! ¡No le tocarás mi perro! ¡Marchando! ¡Si me equivoco tío! ¡Me daña el botón que no es! ¡Ese que morirá! ¡Ese hipnota lo que es! ¡No te duelo! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Agustar la acción! ¡Acepta tu muerte! ¡Hostia! ¿Estamos de qué, cabrón? Yo no puedo con todos ¡Esos pirados se lo merecían! ¡Groos, encánchalos! ¡No, recortes! ¡Eso mismo! ¡Nadie se mete con su especial, paquete! ¡Preparado! ¡Confermo! ¡Parece que llevo horas disparando a ese plazo de rojo! ¡Voy contigo, dragón! ¡Eso es super tocado, eh! ¡Aquí es donde murió! ¡Que no se acerquen a Cosmo! ¡Pero que tampoco se nos acerquen! Voy a utilizarlo ahora ¡Ahora sí que lo voy a utilizar porque me hace falta! ¡No soy capaz de mantenerlos a raya! ¡No dejan de atacar! ¡Yo soy Groot! ¡Yo soy Groot! ¡Tienes razón, Quill! ¡Las estamos pasando canutas! ¡Cada vez que me giro, tengo a uno de esos, me hemos pegado al culo! ¡Dejad que se acerquen! ¡Las pasarán canutas ellos, no nosotros! ¡Y qué es si se acercan! ¡Dejadlos! ¡Será su perdición! ¡No la nuestra! ¡En el barro nadie nos gana! ¡Si se acercan, fingid una caída y arrancadles la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡La victoria es nuestra! ¡Vámonos de pasármelos! ¡Vamos allá! ¡Saca las bombas a bailar! ¡Supongo que ya no quedan bien en esta plaza! ¡Yo no esperaba! ¡No esperaba! ¡No esperaba! ¡Una batalla histórica! ¡La última defensa de sancienciar! ¡No se herirán estatuas después de eso! ¡Fuegos artificiales, roques! ¡No se acerquen al Cosmo! ¡Alivianos, ya! ¡Gamora, trocéalos! ¡Ya puede recordar el turno que le salvamos al rabo! ¡Ya suéltalo! ¡Agárralos, Brut! ¡Hostia, pero el Cosmos, tú! ¡Qué puñetas haces! ¡Es uno de ellos! ¡Es nuestro colega! ¡Como Drax! ¡Y no me voy a colar en la chola de este! ¡No hace falta llegar tan lejos! ¡Ah, porque también está... ...poseído, eh! ¡Esto es la oscuridad! ¡Hostia! ¡Ojo con el perro, eh! ¡Perro malo! ¡Cele la mano! ¡Tranque colega! ¡Ah! ¡Amigos! ¿Recuerdas? ¿Estío Torquil? ¡Nariz de Cosmo! ¡Miente! ¡Ja, ja! ¡Colega! ¡Soy yo! ¡Estamos todos! ¡Dónde está! ¡Cosmo huele, pero...! ¡Huele a... ...sapiencial! ¡Dónde íbamos a estar, peludete! Su mente está confusa, o quizás sea un simple tan... ¡No nos puede ver! ¡Sigue en la promesa! ¡Cosmo! ¿Dónde estás? ¿Qué ves? Cielo azul y coches que perseguir... ¡Cosmo vuelve a... ...toma! ¿Cómo decir... ...casa? Se refiere a la tierra Oler a hierba fresca Sentir tierra entre patas No carga psíquica Solo... ...poseros que ir Y pelotas... ...que buscar Si echabas de menos tu planeta ¿No podías volver en cualquier momento? No cuestiono Está en el pasado, si la tierra molaba A Tatiano, no va a casa La tierra molaba ¿Cantos que perseguir árboles donde mear? Mira, lo pillo Todos... ...tenemos morriña Pero debes enterrar ese hueso y pasar página ¿Qué otro vil no sabe qué pide? Es como pulga morder y morder ¡Sin importar cuánto rasca, Cosmo! Lo de los terrenos con vuestro planeta es de traca Si solo son trozos de roca No por roca Sino por lo que Cosmo tiene en roca Pie de cama para dormir Panza para vivos Con nombre ¿Prefieres tener dueño? Cosmo no dueño Pertenece a familia Pero un día Familia desaparece Hombre se entraje en vía a Cosmo a espacio Cosmo buscó muchos años de perros Pero familia Pero ni él Tú Los tenías Y me huele a que te abandonaron Familia no da espalda Cosmo Criado Es de cachorro Yo también perdía a mi familia Mi madre Murió delante de mis ojos cuando yo era un crío Piotr Debe saber Que Cosmo trabaja sin descanso para recuperar familia Si forman parte de tu promesa Esos humanos ya habrán fallecido No te dejes engañar por su regreso como yo Promesa solo estaría antes de consumación Puede que Katatiano Perdiera esperanza pronto Venga Cosmo ya sabes que esto huele a gato encerrado Nieto Muy tarde para que viejo perro aprenda trucos Niña madre honra la promesa Hostia no es convencido a Cosmo de que le hace la promesa Vale Ya los detenemos nosotros Cosmo no puede permitir ¿Y tu cirá cómo? Hasta que promesa esté consumada ¿Qué? Así mejor ¿Estáis? ¿Cómo decir? Hasta cuello de pulgas Para el carro Tu preciada promesa No se puede Consumar sin esto Una pelotita ¿Qué es eso? ¿Qué es? Te va a encantar Vamos ¿Listo? ¡A por ello! ¿Cómo ha podido volar eso? Le durará poco Larguémonos de aquí antes de que vuelva O sea que no lo has podido salvar entonces Tío Qué putada Lo reconozco Quill Ahí te he visto fino Lo liberaremos En algún otro momento O no tío Nos fuimos de vacaciones Mejor de cuando nos dejasteis tirado ¿Por qué siempre tienes que ser tan mierda? Sus muertos en mo... A lo mejor no lo has introducido bien No he cometido el mismo error Con esos dedos morcillones No me extraña Con esos dedos morcillones Voy a lamentar esto Pero no menees mucho el polvo ¿Qué quiero que hay? ¿Se puede hacer algo por alguien? No, no Vale, en principio Yo creo que no hay nada por aquí Para recoger Drax ¿Cómo es que no te rompes las manos Cuando te pones a machacar cosas? Bueno Códigos robados Una condena ¿Qué os traíais entre manos Groot y tú aquí abajo? Aceptamos un curro de un signo En el bar de Mantlo Mientras andabas buscando al Chucho ¿Qué curro? Cuanto menos sepas mejor ¿Qué diantres ha sido eso? ¿Un terremoto? No lo creo No estamos en la tierra No sé qué están haciendo Pero me da que han subido las revoluciones Vale Vamos a seguir avanzando Me está haciendo largo esta parte ¿El cual estará a punto de empezar? Buena pregunta, tronco ¿Cómo sabemos que podemos impedir algo tan tocho? La antena tendría una respuesta Lástima que nos haya dado Entonces Mabus No se van a los suyos Cuando sufría la promesa Drax dijo que Mabus estaba Demorando mi alma Pero si puede comer Puede morir, ¿no? Eso no suena muy científico ¿Quieres envenenar sus provisiones? Dado que esas somos nosotros No Vale ¿Cómo yo voy a ir arriba? De Artura de cerebros Y de la iglesia universal de la brasa No llego Es que ahí Ahí no puedo llegar, ¿verdad? La forma que tiene la iglesia De propagar su tecnología de la fe Recuerda a una enfermedad rara Dice que si es una enfermedad Es muy bonita Vamos a ver De los pasos Raker no nos va a esperar Él sabe que estamos a con Y intentará iniciar el ritual Cuando hace Dale Espera No os alejéis demasiado ¡Vejas que las mujeres fallar sin aviso! ¡Mándaselo, Drax! ¡El externo para el barbárico se reciente! ¡Astinando! ¡No puedo estirar eso ahora! Vale ¿Veis que será instamable? No sería ningún problema Si fuera aquel equipado Las distracciones del mago Agotan mi paciencia ¡Sí! Si nos lo cargamos El resto vendrá Rodad ¡Hasta el hueso! ¡Venid a morir en este cerebro, nervios! ¡Le he oído gritos de guerra más raros! ¡Pero no hay nada! ¡Venid a morir en este cerebro, nervios! ¡Todo muchos cerebros expuestos! ¡Pero nunca uno tan gigantesco! ¡Toma! ¡A esos pringados les ha tocado patrullar los sesos! ¡Ay, asco! ¡No veas el polvo que suele! ¡Sí! ¡Te dejan las vías respiratorias! ¡Lo llaman el pulmón gris! ¡Menos mal que tengo la máscara! ¡No funcionará! ¡Sus partículas son tan finas que ya se habrán filtrado! ¡Seguramente ya hayas pillado! ¡Vale, ahora entiendo para qué... ¡Los polvones ya son grises! ¡Vamos a subir aquí arriba! ¡Déjalo ahí, Colec! ¡Pero qué haces! ¡Si hemos venido por ahí! ¡No he tardado nada! ¡Vale! Por aquí podremos subirnos ¡Venga, coloco mano ahí, Drax! ¡Vale, ok! Y hay que subirnos a la otra parte, ¿eh? ¿Por eso? A ver, agárramelo, Drax ¡Y lléjamelo! Me faltaría con gusto, sí señor Me ha de colocarlo aquí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rápido! ¡Me apresuro tanto como hace falta! ¡Wil, sabes que me estaba quedando contigo! ¿Qué quieres decir? ¡El polvo gris no existe! ¡Son los padres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ya lo sé! ¡Son los padres, dices! ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo has caído! ¡O el polvo gris! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Qué idiota que es todo! ¿Sabíais? Hay que avanzar por ahí parece Aquí al igual hay un cofre Sí, ahí parece que hay algo Ahí está el cofre ¡Ojo! ¡Ojo! El atundo del apocalipsis para Peter Quill A ver ¡Uf! Apocalipsis Lord, qué guapo chaval Hostia, qué pasada Qué chulo Vale, pero aquí hay más componentes Me he hecho un poco de putz para caer Vale, perfecto No sé si me lleva para mejorar algo Me quedan solo dos mejoras Estas que, mira, una, pues sí Me quedará una Nos quedará esta, finta perfecta Localizador de componentes Un indicador aparecerá cuando estés al 15 metros O menos de un componente de fabricación Vale En plan, mira, ves como ahora Ahora ya, a esta altura ya me da un poco igual Pero Ah, mira, por aquí suena algo también, eh Ahí arriba Hombre, esto hubiese ido bien, eh, antes Más al principio, pero Ahora ya Vale, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué es eso? Son las excreciones de una babosa catatiana No era el pis de babosa lo que tenía en mente precisamente Es inconfusible Tambor Honuha Máquina de procesamiento de masa cerebral Separa la masa de los restos de estrellas acumuladas durante eones Manufacturada por Honuha Vale Vámonos por aquí Además veo que Nos lo marca ahí en la esquina, tío Hay un montón por eso por aquí abajo, eh Probablemente Nos habremos dejado Más de un cofre, eh Más de un atuendo A ver, este hay que le echarla Esto ¿Estás bien, Rocket? No No estoy bien El Cortex Sapiencial ¿Qué va a ser de este lugar? Este vertedero de garrafón y negocios turbios Es lo más parecido que tengo A un lugar Construir Sapiencial Sí, la Milano está muy bien Pero es una nave Esta no es la primera vez que alguien trata de hacerse con Sapiencial Ni será la última Cuando le paremos los pies a la iglesia Los demás golfantes volverán en cero coma Pero, golfantes en plan bien Ojalá tengas razón Gracias, Quill De nada, hombre Vale, ahora Que falo ver mis inversiones yéndose por el subir Se nos olvida un detallito de nada ¿Cómo vamos a apagar el Cortex con lo sobrecargado que está? Ya, no creo que podamos pulsar el botón de apagado y Santas Pascuas ¿Y no puedes piratearlo? Ni que fuera un dispositivo de chichinazo Antes de la iglesia Hacer que explote Hacer que explote Hacer que explote Nos enfrentamos a una energía como nunca antes hemos visto No sobreviviremos a algo así Yo me sacrificaré para que huyáis Será todo un honor Tú no entiendes mi mapa de explosivos Y esto es Sapiencial, Copón No pienso volarla por los aires Vale, hipita que van a venir muchos más enemigos Objetos no han utilizado en operaciones mineras Su uso requiere una acreditación Vale ¿Pero qué hay que hacer exactamente ahora? Ahí es Ahí vienen, ¿no? ¡Pero pronto habrá uno menos! Muy buenas Prueba por el horario Y yo por Youtube Ya Es que normalmente Hay mucha gente que me lo dice Normalmente hay mucha gente que me lo dice Y créeme Créeme que a mí también me da mucha rabia Que a veces no De no conseguir algo más Pero bueno Vamos a repartir esto aquí Este aquí Ya estoy hasta las narices De los esquifes Le damos por aquí Ojo Vamos a darle con los rayos Ojo Me fui para abajo La madre que me parió Estamos de arriba pegándome Bien definido lo de ayer con tu novio Estuvo muy bien La verdad Nos pasemos al final El Little Nightmare Y muy guay, muy guay La verdad Ya la había jugado Solo por eso Hace muchos años Y de eso hace cuatro años Cuando salió el primero ¿Qué harán los tres, cuatro o cuatro años Hace? ¿Qué harán los tres, cuatro o cuatro años? Hace Por aquí Nos toca trepar por más cerebros Habrá que cruzar ese hueco antes Quiero deciros algo Cuando esto termine La ducha es mía para siempre Vale Y sí Lo que decía Me cago Que Que bueno Normalmente hay mucha gente que me dice lo mismo que tú Piensa lo mismo que tú Tiempo a tiempo Y por hecho que Si hay gente que piensa como tú Estar temprano Habrá mejores resultados Digo yo Ahora aquí tenemos más componentes Y pues lo que juguemos ayer Esto con mi novia Lo subiremos a la de YouTube Pues Realmente de aquí un par de días Vale Cuando tengamos a Nicky Esperamos a Warlock Y a la arena Nuestro plan depende de mucha gente Sentarse en Nicky Mejor vayamos por partes Primero Nicky Y después sabotear la consumación Cuánto pragmatismo No hay que vender la piel del oso Antes de cazarlo Esto no es un cubil de os Cuidado Ojo 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 Muchas gracias Tío Por las palabras Te agradece mucho Gente como tú Que siempre me diga estas cosas Y me apoye Al final Al final Gente como vosotros Que bueno Que me diga estas cosas Pues A mi me dan ganas De seguir Creando contenido Para que toda la gente Que quiera verme Que quiera ver el gameplay De juegos Y demás Y al final Lo que quiero es eso Entretener a la gente Y demás Está lleno de enemigos El penturión Se va volando Cuando caigan Terás tu oportunidad Drax Un último esfuerzo Con todo lo que te caiga Guau Se he reventado Chaval Están duros Pero deberían estar divididos Entre la mentis Y esto ¿Verdad? Dios Voy a pasar Este tío El dolor Rodealos Grull Recordad Que somos Un equipo Coordinado Por decirte Que tengo Que me sigas Dejame De golpear Así no hay que Dispare A ver si conseguimos Que aterrita En la gente Como pegan Señores Atención Muchísimas gracias Por esa suscripción Mk Muchas gracias Muchas gracias Tío ¿Qué es? Vamos a invocar Vamos a hacer A juntarse A juntarse Hace un ataque Lo merece La suscripción De Mk Muchísimas gracias Esto es la bomba Esto es la bomba No le quites El loco De encima A Quill Luchó en amor Vamos allá Muchas gracias Mk Tío Tarece mucho Tarece muchísimo Me encanta Reventar A los Piltrafillas Piltrafillas No os achantéis Aquí los fuertes Somos nosotros No ellos Vale A ver Tenemos que enseñarles De que estamos hechos Poco más que enseñar No Quiero decir Que somos más fuertes Y rápidos Que esos matones Y que no debemos Tenerles miedo ¿Quién está conmigo? ¡Así! Tenerles miedo No perdonar Singular ¡Go! ¡Dale sin repaso Gamora! Acaba con ellos Estos petardos Salen de la nada ¿Quién? Más para la tarbitería Madre mía ¡Moder mía tú! ¡Wa! ¿Esto qué coño es? ¡Yoku! ¡Más para que yo pasé! ¡Pedazos Gamora! ¡Brujo! ¡Estamos en las puertas ¡Brujo! ¡Sala a morir! ¡Pero intentemos hacer Cacar toda la cara! ¡Cuando entrego! ¡Lánzalo! ¡Track! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No me han lanzado la cara! ¡Es como si nos enfrentaramos a todo un ejército! ¡Les estamos sacando el Expo Frickies pero bien! ¡Sólo será un cortecito! ¡Ujo! Ahora uno gordo Oh, vaya, sin brazo Vamos, vamos, grande caña Pero bueno, su madre Hostia, como pega, loco Ahora, ahora, ahora Ahora Es duro el cabronazo este Que vean estos tirados Como nos las gastamos los guardianes de la galaxia Ah, es una tortura Que deberían haber acendido la región Ala, este robot gigante Parece absurdo todo Esa cosa es dura de esperar Tenemos que ir a piñón Hasta nunca Empiezo la batalla de verdad ¿Listos para echarle un par de narices? Yo solo tengo una Pues arrugala en plan malote ¿Qué así os pasa por la cabeza? Vámonos, vámonos Eh, porque paso por Niki Estad atentos a Niki En cuanto la partemos de esos colgados Nos centramos en buscar a Warlock, Mantis y compañía Tengo fe en que tú basta Vos se salvará No digas lo que empieza por Eze No volveremos a perderla Callaos todos ¿Pero qué le han hecho al corte? Niki La tienen atada a esa estúpida máquina Y están haciendo que la mano condense toda la energía de la fe de la galaxia en ella La consumación ha empezado Tenemos que liberarla ¿Pero cómo? Si liberamos la mano perderán energía Cuento cuatro cables Se cae liada ahí, ¿sabes? Más enemigos ahora Para variar Ya es en plan acción que te cagas todo el rato Encargate ¡Ah! ¡Budealo! ¡Ya vamos, Niki! No parece que esté sucediendo Al menos de aquí ¡Ah, que duele! ¡Reviéntalo, Rocket! ¡Pienso matar a Riker por usar a una niña así! Cada cosa a su tiempo ¿Dónde se ha metido el guante? Pues lo tenemos crudo Mientras la mano sigue curando energía Tiene la acción a saco, tío A saco A ver, este No tiene nada Hay que liberar a Niki Estará aterrorizada ¡Estamos en ello! ¡Ay, que acabas con el tío! ¡Hola! ¡Mirad la mano! Pues nada Vale, vale, vale Faltan tres Quedan tres ¡Vamos! ¡Let's go! Primera que se ha calado Toda esta, ¿no? Veo La otra Esta ahí arriba Aquí hay otra ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Cómo subo ahí arriba? No puedo subir aquí, ¿verdad? ¿Cómo hubiéramos pensado alguna vez? Pero ¡Echo de menos! ¡Ajulcarar a alguien! ¿Cómo disparan, loco? Llevo demasiado tiempo sin trementar nada Vale, tengo que ir ahí, ¿verdad? Tengo que ir por sus naves Vale, dos Ahora aquí para otro lado Ahora sí Voy a cargarme a todos estos, tío ¡Está todo lleno de estos, tío! Vale, voy a intentar desconectar esto ya ¡Vámonos! Están andando Está lleno, tío No lo suficiente para liberar a Niki ¡Escachitos! ¡Bum! ¡Bum! ¡Pateo de que el culo! ¡No lo voy a disfrutar! ¡La liberaremos muy pronto! ¡Solo hay que masacrar a otro ejército! Vale, aquí por ahí arriba Vale, vale O sea, que no sé para qué me he bajado Aquí ir haciendo el caminito Lo que pasa es que está lleno de enemigos, tío ¡Me gusta como piensas! ¡Tú casi me caigo! Vale Tercero Me me ha quedado uno Ya no me bajo ahora Voy de una para allá, tío Vale, está ahí la nave Me he caído, loco Con cabeza Podemos acabar con esto Y acabar con la iglesia Vale ¡Vámonos! Ya es mío ¡Allá vamos! ¡Ostras! Hay que hacerlo manual Voy a necesitar ayuda Vamos, Drax Vamos, todos juntos Oh, vamos Que estáis mamadísimos Cabrones Y Groot está mirando Ahí tú defiendes, Groot Ahora Menos mal ¡Nikki! Tranquila, te tengo ¿Por qué te empeñas en arruinarlo siempre todo? Si no te unes a mí No te interpongas Y por eso no tengo críos Te lo juro Los comedores de Rocket Son los mejores ¿Quién lo dice? ¿Tú? Vi lo que hiciste Yo me lo pensaría dos veces Siento la luz en mi interior La promesa se verá cumplida ¿Acaso no ve que sus planes se han frustrado? ¿Esto? Un pequeño contratiempo ¿Verdad, Gran Unificador? Sí, sí El papache es más gracioso Siempre Muy gracioso Es un cacho El único propósito Hombre, ahí El sembrazo Aún sigue vivo Nos marcharemos Dadme Una excusa para matarlo ¿Se lo ha cargado? Está inconsciente ¿O qué? ¿Acaso es él El primer recipiente divino? Una pálida sombra De vuestra magnificencia Que me vea hacer Lo que él no pudo Yo misma llevaré la fe A toda la galaxia Si debo hacerlo Si os podéis encargar Me encargaré De lo que haga falta ¿Niki? ¡Hostia puta! ¡Mierda! No irá lejos Dorado lleva un rastreador En el culo ¿Qué, qué? Se lo puse en el puente Por si volvía A darnos esquinazo ¡Ja, ja, ja! ¡Bala Milano! Rocket No cambies nunca No, la verdad es que no No cambies nunca Porque Es que eres un cachondo mental Pero De los grandes Voy a Bala Milano Vale Ya estaba liso Sobre la mocosa Esa de las narices ¿Qué? Voy a preguntar ¿Cómo estás, Quill? Esa edad es complicada Hasta mi dulce camaria Era difícil Compartir a sombra Vimos a tu hija En tu promesa No parecía haber entrado En la pubertad aún No sé yo Ni siquiera parecía ella Sí Ese me a pilas La ha dejado hecha Un cromo Hostia Colmos ¿Qué me estás contando? Te vas a rechazar la promesa Como te ha atrapado En su laberinto mental Vaya, es bueno Es una ilusión Cosmo nos ha atrapado En otra prisión mental Calla Escucha Escucha el ardido ¿Qué es eso? El ardido Pero Cosmo es menos estridente Genial Por si un perro fuera poco Ahora nos va a atacar Una cauría entera El sustantivo colectivo Para un grupo de canes jóvenes Es como Sabéis lo que esto significa Que Cosmo no ha caído En la promesa del todo Pues yo creo que se la ha tragado Enterita ¿Y por qué no nos ha matado? ¿Y por qué sus cachorros También están aquí? Porque intenta ¿De dónde viene ese edad? Esa teoría hace aguas De igual dejó a los cachorros Para ayudarnos a evitar Solo hay que encontrarlos ¿De verdad que se oye por aquí más? ¿De dónde viene el...? Está por aquí yo creo No, por aquí no se oye tanto A ver, vamos a seguir buscando Aquí, 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 aquí Aquí está Por aquí se oye un montón, tío Parece como que está abajo Al igual, ¿no? A ver Creo que nos vamos acercando ¿No? Al menos los ladridos Suenan más fuertes Vale Puede ser que sea por aquí Los ladridos se debilitan Cuesta un poco seguirlos Vale, es para allá Es para el otro lado Para allí Parece que vamos en la dirección correcta ¿Por qué pareces sorprendido? Porque lo estoy Tienes razón Vamos por donde no es, Quill Pero no entiendo Porque es que Todo el rato es el mismo camino, ¿verdad? Pues coge un puto gaberinto esto Yo creo que es aquí dentro Los aullidos se vuelven más fuertes E insoportables Aquí, aquí puede ser Tengo que ser por aquí, tío Qué paranoia, ¿no? Grunt dice que nos acercamos Ahí está, mía Vale, vale Ya llego Hey, colegui ¿Qué haces aquí dentro? Su ternura es una trampa evidente Genial Ahora estamos siguiendo a un hijo de Cosmo Y para colmo es el tonto No es el tonto Solo es normal ¿Eso es lo que te decían a ti? Te perdono Porque sé que te burlas de mí En plan cariñoso Madre mía Ahora hay que seguirlo Mira aquí, perrito Bonito No puedo ir más rápido, tío Me da la hilo ahí así de lento ¿De dónde me está llevando ahora? Una pena lo de Cosmo Comparte el mismo mal que otros miles en la galaxia U otros millones Y ahora quién sabe lo que será de ellos Cuando Raker y Niki culminen la consumación No permitiremos que lo hagan Antes de intentar salvar la galaxia Lo suyo es que salgamos de aquí Vale, hemos llegado, ¿no? Parece Si queréis que triangule la posición de Don Palabros Tenemos que entrar Vale O sea, nos ha guiado hasta la nave, ¿no? Parece Ay, le va a dar finito Ay, qué pequeñín Aquí corres peligro ¿Alguna vez te has subido a una nave? Debes ayudar a tu familia Lo entiendo A por ellos, colega ¿Alguna vez te has subido a la nave? ¿Alguna vez te has subido a una nave? Gracias por ver el video.